Ok, hoy seguimos aquí en Chimpancingo Guerrero México, campaña aquí de liberación, vamos a empezar con el pastor, hoy estamos a mayo de 19 de 2015, cuénteme pastor, ¿por qué sufre usted? Hermano pues, es un problema muy, muy amplio, cortico, cortico, ¿de qué sufre usted? La senositis viene de generación, toda mi familia, mis padres, todos mis hermanos la tuvieron, la gastritis, la senositis, la alergia nasal, y lo del colon también, pero más, y bueno, ya cosas más difíciles que la valería. ¿Y la dormida? ¿Aquí chico usted va a dormir? Sí, 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 tengo mucho insomnio, duermo muy poco, me levanto mucho, despierto, y ese tiempo lo pongo para orar, pero descanso muy poco ya en la noche, ya vengo a dormir como a las 4 o 5 de la mañana bien, a veces no duermo, y me he estado pidiendo adiós, he estado tratando de consultar a un médico, pero siempre se pasa, y doy gracias a Dios y que el Señor lo mandó a usted por acá, yo creo que hoy tiene solución a esto, porque el Señor lo va a hacer. Bueno, entre el pastor obvio, cristiano, entonces, para ti, hermano, para no continuar con liberación, Señor, Señor, tu nombre es preclorificado, Jesucristo, gracias por la obra completa que se llama en tu delca, Padre, gracias, Jesús, nos ayudamos con tu sangre, nos estamos colocando armadura de Dios, armadura, porque estamos aquí, estamos en casa familiar, Señor, te bendecimos, Jesús, tuve que hacer la obra, Señor, y gracias por tener en tu nombre escrito en el libro de la vida, Señor, tu nombre principal, en tu nombre escrito en el libro de la vida, Señor, Amén. Bien, se ruso, hermano, toma aire de trabajar un poco ahí, a doble veces, Uy, te vean, pero te levanto más aquí, te vean. Ok, le hablo en el nombre de Jesucristo, a todos los demonios que están en este hombre, es entre los demonios de los más altos rancos que están ahí, entre los demonios más antiguos que están ahí, dentro de los antepasados que vienen por allá, le hablo en el nombre de Jesús, salen de la oscuridad, te ponen a las rodillas, te prometo a Dios, ya estás ahí, demonios, maldiciones en el nacional de Talla, puedes responder con la cabeza hacia arriba, a los lados, a los lados, a los lados, a los lados, no, puedes hablar como quieras, ok, demonios, tú eres el culpable de este hombre de la sinusitis, este hombre de la sinusitis, esa maldición que viene por los antepasados, tú eres el culpable de eso, el nombre de Jesús responde, eres el culpable de eso, de hecho si eres el culpable, ok, de bueno, tú sabes que el último tiempo se acabó en este hombre, tú sabes que se acabó, esto me le pertenece a Jesús, a Nazaret, es suficiente, ustedes saben la obra que hizo Jesús en la cruz del cabario, esto es el culpable, tiene que pagar por el pecado que cometió él, por el pecado de los antepasados, maldiciones, tiene que pagar, tiene que pagar, porque la paga el pecado de muerte, sufrimiento, dolor, y ustedes hacen eso, ahora bien, tú sabes muy bien, que Jesús, Cristo en la cruz del cabario lo hizo todo, todo el peso, todo el castigo que Jesús merecía, que este hombre merecía, incluso la humanidad merecía, cayó sobre Jesús de Nazaret, Jesús fue golpeado, dieron latigazos, su sangre la derramó, inocentemente, porque Jesús nunca pecó, se hizo como pecador, y murió en la cruz, porque alguien tiene que pagar, Jesús pagó por este hombre, por supuesto, tú sabes que Jesús, al tercer día, resultó dentro de los muertos, y está sentado, la vista de los padres, es el todopoderoso, el rey de reyes, señoras y señores, es el todopoderoso Jesús Nazaret, así que demonios, está usted, sacamos este hombre aquí, porque sacamos, y te impudirte, recuerdo todo tu demonio ahí, que es todos, todos, incluso también recuerdo todas las enfermedades, la del colon, la de sinusitis, la del insomnio, recuerdo todo, todo, y te mancha de él para siempre, en el nombre de Jesús, por él, se acabó el sufrimiento, en el nombre de Jesús, no hay que calibrar, por ahí está, se acabó el tabú, se acabó el sufrimiento, esto es el libro y sano, suelten su cabeza, suelten sus fuerzas nasales, en el nombre de Jesús, suelten sus fuerzas nasales, suelten su cabeza, su pensamiento, se van a detener en el nombre de Jesús, fuera de ahí, salen todos los demonios, que trabajan por maliciones, en el nacional de este hombre, Jesús hizo maldición, en la cruz del Calvario, todas las maldiciones, Jesús la quitó, la llevó en la cruz, su cuerpo, así que no se puede quedar, en este hombre, fuera de para siempre, incluido el demonio de muerte, que entró por parte del hijo, que murió, todos los demonios de muerte, entraron ahí también sanos, tristeza, desánimo, angustia, todos de él, de él, y te vende los hijos, fuera el número de esto para siempre, fuera.